Bueno, pues ahora vamos a platicar con el licenciado Alejandro Armenta Mier, quien gana la encuesta de Morena para competir por la gubernatura de su estado, que es Puebla. Don Alejandro, iba a decir cómo lo presento, guardando las formas, todavía no se puede hablar ni precandidato o candidato, ¿verdad? Oscar, gracias, gracias a Radio Fórmula, Telefórmula, por tu generosidad. La denominación es Coordinador Estatal de los Comités de Defensa de la 4P, esa es la denominación. Esa es la denominación, sí. Y para mí es un honor estar con tu audiencia, gracias por la oportunidad, es una lección la que recibimos todas, todos. La democracia en Puebla permitió que se escuchara a las y los poblanos, y eso se transmitió en la encuesta. Así es que yo estoy muy agradecido y el propósito que hemos tenido desde el primer minuto en el que recibimos la primera información fue dialogar con sus compañeros. Yo les agradezco a ellas, a ellos su generosidad. Desde luego el proceso nos permite unirnos. Lo estamos haciendo, yo ayer comí con el diputado Ignacio Mier, el día lunes nos reunimos en torno al gobernador Sergio Salomón, que ha hecho un gran trabajo de conciliación con los siete. Estuvimos los siete, Olivia Salomón, mi amiga, Lisette Sánchez, mi amigo, Rodrigo Abdala, Julio Huerta, sin duda también estuvo el secretario de Gobernación. Estuvimos todos los que aspiramos, Claudia Rivera y tu servidor. Así es que es importante decirlo porque cuando hay trato digno, cuando se anteponen los intereses del partido a los intereses personales, se puede construir. Y eso estamos haciendo. Hay que hacerlo de fondo, sin simulación. Hay que dar trato digno, no hoy, mañana, todos los días. Y eso es lo que estamos haciendo, Oscar Mario. Sí, porque el trayecto, don Alejandro, fue muy difícil, muy incierto, muy competitivo. Y en esta reunión a la que convoca el señor gobernador, don Sergio Salomón, pues básicamente lo que queda muy claro es que todos van bien unidos para competir por la máxima responsabilidad ahí en su estado con usted al frente, ¿no? Todos con un criterio de unidad en torno a la doctora Claudia Shembau. Ella nos ha encargado construir comités de defensa de la 4T y eso estamos haciendo. ¿En qué etapa estamos, Oscar? Estamos en la etapa del 11 de noviembre al 24 de diciembre. Y es la etapa de la conformación de los comités de defensa de la 4T. Yo estoy hablando con mis amigos, conocidos, líderes, todos los equipos. A ver, todos a formar comités de defensa de la 4T. Todas y todos, todes. Ándele, vamos a hacerlo. Luego, estamos en la etapa donde vamos a arribar a una pre-campaña. La pre-campaña es del 25 de diciembre al 3 de enero. Y luego vamos a la inter-campaña del 4 de enero al 30 de marzo para llegar a la campaña constitucional el 31 de marzo al 29 de mayo. La jornada electoral es el 2 de junio, pero no podemos menospreciar a la competencia. Debemos desterrar la simulación y debemos desterrar la soberbia. Eso es muy importante para lograr el propósito que la doctora Claudia Shemmas nos ha encargado, logrando mantener el legado que el presidente Andrés Manuel nos ha dejado a nosotros en Morena. Ya lo ha mencionado aquí también, don Alejandro, si puede repetir para el auditorio, para los poblanos, las tres prioridades, pues en caso que es muy probable que usted gane la gubernatura, don Alejandro. Mira, las tres prioridades en este momento, ¿te refieres a prioridades sociales o prioridades internas? Pues de todas, de todas, con los poblanos, lo que requiere el Estado, digamos, unos hablan, oye, mis primeros 100 días van a ser así, o le pregunto así, ¿cómo serán los primeros 100 días de si gana del gobernador Armenta, pues? Mira, estamos en una etapa, Oscar, que no podemos hacer propuestas, pero... Ah, bueno, sí, claro. Claro que podemos hablar que la preocupación más importante de las y los poblanos es la seguridad, la economía, el trabajo, el empleo, la salud, la educación. Eso es en términos generales, ¿no? Que incluso se ve reflejado en todos los estudios demoscópicos. Pero en este momento la prioridad es mantener la unidad, conformar comités de defensa de la 4T y ponderar la obra transformadora del presidente Andrés Manuel. Esa es la prioridad que tenemos los que somos coordinadores de defensa de la 4T en los estados. Hoy tenemos un encuentro con nuestro presidente Mario Delgado a las 9 de la mañana, vamos a estar con él, y seguramente nos va a marcar prioridades. Bueno, seguirá, sí podemos hablar de, lo ha dicho en esta competencia interna, pues mantener el clima de estabilidad y de seguridad para seguir captando inversiones nacionales y extranjeras, don Alejandro. Sí, Puebla se va a convertir en el nodo ferroviario más importante del continente. Yo estoy feliz, los poblanos estamos contentos porque el presidente ha anunciado la reactivación de la concesión de transporte ferroviario de pasajeros entre Puebla y Ciudad de México. La propia doctora Claudia Sheinbaum siendo todavía jefa de gobierno y el gobernador Sergio Salomón de Puebla anunciaron la viabilidad del proyecto del tren ferroviario de pasajeros Puebla-Ciudad de México. Eso va a ser el antes y el después en la comunicación. Hay que recordar que hacia el tren interoceánico que va a comunicar al Pacífico con el Golfo, al continente americano con el continente europeo, el punto de acceso hacia el tren interoceánico se llama Puebla. Desde Winnipeg, Canadá, pasando por la Unión Americana y entrando por Ciudad Juárez, pasando por Querétaro, Tlaxcala, Puebla se convierte en el paso obligado hacia el tren interoceánico. Por eso la importancia de acelerar el desarrollo en Puebla, de generar todas las condiciones de infraestructura con transición energética para subirnos al tren interoceánico. Ese es el propósito, subirnos al tren interoceánico. Como el continente se subió al canal de Panamá, entonces es un tema muy simple que implica entender que momentos históricos en materia de infraestructura se dan cada 100 años. Así como se construyó el canal de Panamá y generó un auge económico en toda la región central de América, el tren interoceánico se va a convertir en un polígono de desarrollo para el país y para el continente y Puebla es el punto de acceso. Bueno, claro, obviamente fomento y fortalecimiento, como bien dice, a la industria, cultura que tanta tiene, agricultura, turismo, gastronomía y hasta café y mezcal, de lo cual ya hemos hablado con usted, don Alejandro. Café, mezcal, cítricos, artesanías, el mole de caderas, los chiles en nogada, bueno, Puebla tiene el chicharrón prensado, el chicharrón de panza, los molotes, el pozol de más rico del universo en Izúcar de Matamoros, el árbol de la vida, el pan de queso, los toritos de Zacatlán, los vinos de Zacatlán, bueno, podríamos platicar. Sí, sí. Le vamos a abrir el apetito al auditorio. Don Alejandro, pues estaremos muy pendientes, pues felicidades por este triunfo, fue una competencia muy cerrada, muy difícil, pues hasta por momentos muy incierta, pero bueno, pues estaremos, estaremos si nos permite y seguiremos muy en contacto para todo lo que viene. Gracias, Oscar, gracias a Radio Fórmula, Telefórmula, a tu audiencia, yo voy a estar siempre dispuesto, porque además es mi obligación, de estar en contacto con tu audiencia, que es generosa. Gracias, buen día. Gracias a usted, Alejandro Armenta, Alejandro Armenta, pues qué, representante, pues, para decirlo así, representante de Morena, ya representante oficial, pues, de Morena, para competir por la gubernatura de su estado, que es Puebla, pues con enormes posibilidades de triunfo. En fin, vamos a marcar otra pausa y regresamos.